Más de 200 preguntas que tiene que responder y seguramente pueda llegar a ser un cuarto intermedio y no que se retire de Comodoro Pi. Y con esto, Marina Débora, estamos llevando a la testimonial de Saavedra a la más duradera en el tiempo con respecto a las anteriores, ¿no? Ya sería la cuarta y de máxima extensión, ya ha pasado a Alicia Barrios, el ex intendente de la Quinta de Olivos, también la secretaria María Cantero. Hoy la cuarta y la más contundente en tiempo, en preguntas y sobre todo en el testimonio, este textual, que ya valida el hecho uno de los nueve que denuncia Fabiola Yáñez. Es interesante que vos, bueno, estás remarcando y por supuesto nosotros lo hemos hecho todos estos días, que es una testimonial, que acá no se está investigando, por lo menos por ahora, si tiene responsabilidad o no el doctor Federico Saavedra y me parece que es interesante marcarlo porque acá lo que se quiere llegar a saber es si Alberto Fernández efectivamente va a ser eventualmente procesado, acusado, condenado por las lesiones que Fabiola Yáñez, dice, él le habría generado con los golpes. Ese es el foco. Sí, por supuesto. Independientemente si se verá, convenien o mal, que después, bueno, será la justicia. Sí, es simplemente una explicación de por qué su testimonio, además, es conveniente para su propia situación. Exactamente. Pero también te consulto, Pablo, porque hay dos cuestiones sobre las cuales se supone que la fiscalía iba a ser foco. Una, la de los globulitos de árnica, que los explicara, por qué los recetó, y otra, la de la heparina, que también, bueno, tendría esta función de, de alguna manera, lograr disolver moretones. ¿Sabés si, si finalmente pudo esclarecer algo en estos puntos? Hace énfasis, Marina, en ese diagnóstico inicial, la confirmación de un golpe involuntario, según lo que el propio médico dijo en su momento. Sí, la receta hacia Fabiola Yáñez sobre estos dos medicamentos. En primer lugar, los globulitos de árnica, con respecto a la inflamación que tenía en el ojo del hematoma, justamente, pero también hay un punto muy importante tener en cuenta, que hay que ver si lo dice frente al fiscal o no, Ramiro González, con respecto a la responsabilidad que tiene cualquier profesional de la salud luego de los cambios de protocolo por violencia de género en la Argentina, cuando se empezó a tipificar estos delitos como violencia de género en nuestro país, la responsabilidad ante cualquier mínima duda, cualquier mínima sospecha, amén de lo que diga tanto víctima como victimario, en este caso, tanto Fabiola Yáñez como Alberto Fernández hablaron de un movimiento involuntario, pero el médico, sobre todo el médico de un presidente y su primera dama, también debió haber sospechado, amén de que fueran dos días después de ese golpe involuntario. Habrá que ver si el propio fiscal Ramiro González hace énfasis en ese detalle. Sí, bueno, es interesante el punto que vos marcás, incluso recuerdan ustedes que los primeros días que se conoció esta información hubo algunas iniciativas legislativas para poder hacer una modificación que hoy todavía no existe respecto de esto de índole del delito, de índole privado, porque, bueno... Para que sea un delito de acción pública. Sí, porque puede suceder que, no sé, un vecino, una madre del colegio, alguien advierta que una mujer está siendo víctima de violencia, y la verdad que si la propia víctima, que muchas veces no denuncia porque no puede, no está en condiciones, tiene dependencia económica, tiene imposibilidad psicológica de salir de esa espiral de violencia, hoy no se puede hacer. No. Entonces, bueno, todavía ese cambio legislativo no está, pero es interesante plantear la discusión. Totalmente. Y para sumar información, Maxi Sardi, tenés unos datos para aportar. Sí, Débora, sobre lo que estaba diciendo justamente Pablo, habría aportado el médico Saavedra, también los chats con Fabiola Yanies, que datan de aquel momento y en el cual, además de lo referido tanto por Alberto como por la primera dama verbalmente, en aquel momento están los chats en los cuales Fabiola le diría que esto se trató de un golpe involuntario. También dejaba referencia, Saavedra, que él no vio la imagen que vimos nosotros, que no vio todo el ojo morado, sino que vio un ojo levemente rosa o apenas hinchado. Esto es lo que refiere el médico en su declaración. Eso coincide con el relato de Fabiola Yanies, que dice que al principio se le pone un poco colorado, que ella viaja a Misiones en una actividad, vamos a decir, oficial, en su rol de primera dama y que a la vuelta empezó la mutación de colores y un poco, bueno, el máximo fue la foto que vimos nosotros, ¿no? Pero tiene la lógica temporal incluso que plantea Yanies. Sí, es interesante esto que dice Maxi porque si efectivamente el doctor Federico Saavedra tiene por escrito una declaración, una conversación, digamos, que él tuvo vía chat con Fabiola Yanies en la que ella le ratifica esta idea de que fue un golpe que no responsabiliza a nadie por él mismo. Bueno, ahí el doctor tiene un elemento. Hay que ver después cómo lo meritúa la justicia. Todavía él está declarando como testigo, así que por ahora nada. Pero si eventualmente se avanza respecto de su propia responsabilidad, bueno, él tiene un elemento para mostrar. Me imagino que es relevante porque dice aquí la propia víctima o presunta víctima, me dijo, no, bueno, fue un golpe que se dio sin que nadie lo propiciara, digamos, de manera involuntaria. Tal cual. Pablo, bueno, estamos recontra expectantes de lo que pase allí, tenés prioridad absoluta y vamos a seguir discutiendo este tema porque, bueno, sigue declarando, aparentemente hicieron una suerte de parate de cuarto intermedio, sigue declarando el ex jefe de la unidad médica presidencial, el doctor Saavedra. Este es el informe de presentación. Gente del círculo íntimo, directo del expresidente que sabía lo que vos estabas sufriendo. Su secretaria. Sí, había gente que lo sabía porque hubo alguien que se lo dijo a las personas más allegadas. Sí, lo sabían y no hicieron nada. Me amenazó con decir que estaba enferma. Yo trabajé en Olivos hasta mitad de 2021 y no hubo golpes de violencia física a Fabiola. Y eso lo sé porque yo trabajaba todos los días en la quinta, todo el día y no sucedió. Me dijo que ella había sufrido golpes físicos de parte del expresidente y que no iba a aguantar más y que había estado muy angustiada con todo esto. A ella la hace abortar, Alberto. Primero, es decir, la instiga. En ese momento era delito, después se despenalizó, pero le dice que aborten porque él no está preparado para tener un hijo. Hay también una historia clínica que muestra una nueva pérdida de embarazo posterior de Fabiola. Es decir, hay dos abortos. ¿Dos abortos? Bueno, impactante recordar cómo fue y cómo se inició todo esto, con la propia Fabiola Yáñez dando esa nota contra Tatiana Yapiro y reconociendo los hechos que ratificó, por supuesto, después en la justicia. Muy bien. Bueno, vamos a presentar al doctor Carlos Diegues, que es abogado penalista, que ha venido a acompañarnos y que siempre tiene una mirada aguda sobre los temas. Doctor, antes una información para complementar lo que contábamos de la declaración de Saavedra. Cuarto intermedio para que las partes puedan ir al baño, hacer las cosas habituales. Por lo menos dos horas más de declaración le esperan al doctor Federico Saavedra en Comodoro Pi. Perfecto. Doctor, ¿qué lectura hace, por lo menos con lo poquito que ha trascendido de la declaración de Saavedra? Esto es decir que tanto Fernández como Fabiola Yáñez le dijeron dos días después del moretón que había sido un golpe involuntario. Bueno, por lo menos en lo personal lo veo más que nada como una defensa que se está haciendo el propio médico, ¿no es cierto?, para sacar los pies del plato. Oportunamente él, sea de la manera que haya sido, estaba obligado a radicar la denuncia o dejar un asiento correspondiente que estimo yo que lo debe tener lo que se denomina una historia clínica provisoria, ¿no es cierto? Sí, igual hoy estaba de testigo, de modo que no tenía que defenderse a sí mismo, pero está bien que marquemos esto. Él en su declaración puede estar previendo alguna acción posterior y tratando de ser cuidadoso, ¿no?, en sus dichos, doctor Diegues. Sí, no, totalmente, porque ¿de qué se trata la declaración testimonial? La Fiscalía va a tratar de hacerle pisar el palito para imputarlo por falso testimonio y después el falso testimonio viene tomado de la mano del encubrimiento, ¿no es cierto? Claro. Bueno, hasta ahora si él tiene los chats, falso testimonio, él se está cubriendo claramente no sería porque aparentemente lo que Lourdes Marchese nos acercaba como primera información o trascendido de lo que él declaró, que la vio a Fabiola con un problema en el ojo, que ambos refirieron que fue involuntario, que ya tiene chats de Fabiola Yáñez. Ahí él se cubre, ¿o no? Sí, totalmente, por eso él ahí arranca siendo su propia defensa, más allá de que está como testigo y está obligado a decir verdad, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Que miente la señora Yáñez? No, que ella tenía temor, que estaba, fíjese usted doctor, cómo ella le iba a decir al médico en pleno proceso de violencia al que estaba siendo sometida, que había sido golpeada por él, teniendo en cuenta que el vínculo de Saavedra y Fernández es un vínculo muy aceitado, anterior, y que ella aún cuando le ofreció el doctor, el abogado, perdón, el juez que lleva la causa, llamarla a declarar, ella se niega a hacer la denuncia contra Alberto hasta que se publica la nota en Clarín. Estamos hablando de una mujer que no la tenía fácil para contar lo que le estaba pasando. Claro, obviamente, por eso mismo tenemos que recordar que si bien es un delito de acción pública, es de instancia privada, si no denuncia a la víctima, no se puede impulsar el proceso penal. Pero bien, dicho esto, te doy la razón, Débora, porque estamos en que la víctima estaba en un estado de indefensión y que este señor Alberto Fernández es claramente una persona agresiva, ¿no es cierto? Sí, el que tenía el poder por lo pronto, ¿no? Sí, en principio, pero también... La sabiduría del poder en su máxima expresión. Pero nos olvidamos algo que ocurrió antes, ¿no es cierto? Se olvidan de cuando le pegó a ese anciano en Puerto Madero. Sí, no, olvidar no nos olvidamos de nada, doctor. No, no, por eso, no nos olvidamos nada, pero digo, está claro que era una persona agresiva y que ella estaba sufriendo un momento de angustia y de depresión y de encierro, además, propio por la dicha de la misma víctima, ¿no es cierto? Así que yo entiendo que, igual de todas maneras, a ver, más allá, no pongo en tela de juicio lo del médico, porque los médicos, obviamente, más allá de que son muy prolijos, va a cuidar su matrícula porque sabe que acá... Sí, debe estar bien asesorada, además. Sí, obviamente, están los abogados atrás, pero no va a querer jugar la matrícula, eso voy. Pero después hay otra cuestión, ¿por qué poner en duda también lo que le ha pasado a la víctima, no es cierto? Sí, porque si no fuese a lesión, ha habido otra que tampoco ha sido denunciada. Sí, usted recién decía algo interesante que es, bueno, acá estamos viendo un perfil de Alberto Fernández ya como una persona, bueno, con características violentas y hacía referencias a estos episodios previos que todos recordamos de algún escrache público en donde, bueno, cámaras tomaron como Alberto Fernández o algunos celulares reaccionaba violentamente contra aquellos que lo cuestionaban. Fíjense lo que dijo hoy a propósito de todo esto el presidente Javier Milei. Tiene que entenderse de una vez que el sistema de privilegios de la política y el empobrecimiento del resto de la sociedad son las dos caras de la misma moneda. Este sistema de apartheid mostró su cara más grotesca durante la pandemia, que dejó a la gente sin trabajo y a los chicos sin estudio por más de un año, mientras los políticos que se llenaban la boca hablando de salvar vidas se robaron las vacunas para sus amigos. Imagínense lo que vale la vida de estas personas para esta gente, acá en Argentina y en todo el mundo, con el agravante que días atrás, quien fuera el ministro de Economía del autócrata, porque hoy sí, vale decirle, el autócrata golpeador Alberto Fernández, confesó que como la pandemia les levantaba la imagen, la usaron y nos encerraron por rédito político. Bueno, ahí estaba hablando el presidente Milei de las declaraciones de Martín Guzmán, de ese reconocimiento expreso de que fue el rédito político lo que generó la extensión de la cuarentena dura. Está con nosotras Yamil Santoro, que es legislador porteño por Republicanos Unidos y que además presentó una de las denuncias contra Alberto Fernández. incluso más duran los términos que la de Marijuán, porque estás hablando de abuso de autoridad, pero le agregaste algunas causales. Contanos un poco, bueno, las chances de que esto prospere, ¿no?, porque ojalá pudiera tener un correlato en la justicia. Bueno, como bien mencionabas, denunciamos a Alberto Fernández por abuso de autoridad, similar a la denuncia de Marijuán, pero agregándole el factor de privación ilegítima de la libertad. Esa denuncia, junto a la nuestra, fueron las que motivaron al fiscal Stornelli ahora a instruir la causa y las chances de que esto prospere dependen fundamentalmente de las medidas de prueba. Y ahí hay que reconocer que el fiscal está yendo a buscar por distintos medios la verdad detrás de los hechos, tratando de entender si lo que motivó la extensión de la cuarentena fue cómo medía esto en las encuestas y por eso manda a pedir aquellas encuestas solicitadas por el gobierno para medir en cada momento cómo le estaba yendo ante la opinión pública. También hemos pedido que se periten o se rescaten los chats que hubiera tenido con tanto el Consejo de Especialistas como con los responsables de la cartera de salud de su propio gobierno. Y otra cosa interesante que solicita el fiscal es el análisis de impacto económico de todas estas medidas. Ahí quería hacerte una pregunta, ir a ese punto, porque uno no es demasiado optimista respecto de que prospere alguna causa y que se llegue a algo condenatorio contra Alberto o algún otro funcionario contra Alberto Fernández después de lo que vimos de la fiesta de olivos y demás. Pero pienso si esto podría abrir la puerta para que ciudadanos que fueron damnificados de manera directa y tangible por la extensión de la cuarentena pudieran hacerle algún juicio al Estado. ¿Abre la puerta para que eso suceda y pedir un resarcimiento, una acción civil? No sé. En caso que eso se dé, digamos que haya condena efectiva Alberto, creo que se abre una situación institucional sin precedentes en la historia de la Argentina contemporánea, habilitando desde ya la posibilidad de reclamos contra el Estado de distinta naturaleza. Y también esas personas que han sido afectadas, creo, tienen la posibilidad de presentarse como creyentes, por lo menos nosotros de la Fundación Apolo vamos a estar presentándonos como creyentes. No sé, pienso en alguien que se fundió, que tuvo que cerrar su negocio, alguien que quedó sin trabajo. Al mismo tiempo, tengo algunas dudas respecto de la posibilidad de prosperar para, eventualmente, contra Alberto Fernández, sus funcionarios, por todas las emergencias sanitarias que el propio Congreso le otorgaba. ¿Eso no le da una cobertura? Mirá, de hecho, hay un habeas corpus que nosotros obtuvimos legalmente y donde la justicia exhorta al Congreso de la Nación a empezar a legislar para evitar que Alberto siga regulando todo el proceso de la pandemia mediante DNU. Creo que hay suficientes elementos en la justicia como para poder avanzar sobre este caso y el testimonio de Guzmán es la pieza clave para empezar a investigar algo que muchos de nosotros sabíamos o teníamos la pista. Entiendo que el periodismo tenía bastante información al respecto de cómo el gobierno buscaba extender las medidas justamente por el retorno político o de opinión pública que esto le representaba. Todos lo suponíamos, pero dicho así, tan abierta y brutalmente por un protagonista, me parece que ya estamos hablando de otra cosa. Si les parece, compartimos las últimas declaraciones del fiscal Stornelli que habla justamente de esta causa. En realidad podría haber habido un oportunismo político en la prolongación indefinida de una cuarentena esta dictadura como la que vivimos, que algunos dicen que fue la más extensa del mundo, sí. del planeta y demás, obviamente que eso es un delito de acción pública que hay que investigarlo. Bueno, habrá que ver si estas dos vías, por un lado, si la normativa vigente durante todo el periodo de la pandemia, incluso otorgada por el propio Congreso, permite abrir alguna causa que prospere contra Alberto Fernández, pero pienso en la posibilidad de que ciudadanos damnificados por la extensión de la misma puedan hacer alguna acción. Como particulares damnificados, ¿no? Y sobre lo primero, cuando Débora te habla de las facultades delegadas, a mí se me cruza la idea de las cuestiones políticas no judiciables, que es como siempre la válvula de escape para la mala gestión. Es que, digamos, todo eso que tiene que ver con el análisis de oportunidad, mérito y conveniencia, que es lo que la Corte ha establecido un poco como criterio para no meterse en decisiones políticas, siempre se analizan en perspectiva de un hecho determinado. Acá lo que parecería ver es una distorsión por parte del Ejecutivo entre la evidencia que tenía sobre la mesa, digamos, lo que la opinión técnica del momento arrojaba como camino razonable y lo que terminó decidiendo motivado por cuestiones espurias, en este caso el beneficio político que la reportaba. Si eso se comprueba, creo que Alberto Fernández puede efectivamente terminar preso. Tengamos en cuenta que los tipos penales que se están analizando y como ustedes dicen, además, las consecuencias que esto tendría en todos los ciudadanos que no pudieron despedir a sus muertos, abrazar a sus afectos, pymes que quebraron, chicos que tuvieron distintos tipos de daños psíquicos y familias también. Se abre un escenario muy, muy, muy triste por un lado, pero sin precedentes en la historia jurídica argentina. Bueno, para algunos de los funcionarios que compartieron este gabinete con Alberto Fernández, hablamos de Santiago Cafiero, que fue jefe de gabinete y luego canciller, esto es todo una estupidez. Fíjense. Ah, eso no existió. No existió. De hecho, puedo dar fe de todo esto porque Martín es mi amigo y he hablado con él, incluso hablé después de que dijo eso que es una estupidez, porque eso no pasó nunca. Y aparte porque está mal el calendario. Las medidas de aislamiento fueron todas en el 2020 y la elección fue en el 2021, con lo cual ya para la elección no había ninguna medida de aislamiento, pero hacía meses que no había medidas de aislamiento para la elección. Con lo cual, y se lo dije a él, con lo cual lo que dijo es absolutamente falso, no pasó nunca. Bueno, ¿cuándo se reanudaron las clases, por ejemplo, presenciales en la provincia de Buenos Aires? Que fue esa disputa tan larga que hubo... Con continuidad tardaron un año y medio, porque hubo un momento en el que se reanudaron, después se volvieron a parar y después se volvieron a reanudar, pero... Habría que fijarse porque él dice que en el 2021 ya no había ninguna medida restrictiva. La verdad me parece que falta, me parece que no es verdad, sobre todo... Quizá no estaba el ASPO en su... La última fue 6 de junio de 2021. Sí, no, no, le cierra el calendario a Acaputo. Acaputo. 6 de junio de 2021, ¿qué cosa fue? La última extensión. La última extensión. Acafieron. Claro, y la elección fue poco tiempo después, así que, ¿cómo va a decir que no había ninguna medida restrictiva? Y después, si podés, Maxi, fíjate cuándo se reanudaron las clases en la provincia de Buenos Aires presenciales, porque te acordás que Larreta tuvo que ir a la Corte. Porque es un problema de justicia. De hecho, se reanudaron antes en la ciudad que en la provincia. Sí, sí. Entonces, la verdad que lo que dice Cafiero, que fue una estupidez, que habló con Guzmán y que en el 2021, que fue el año electoral, no había ninguna medida restrictiva. Acá ya tenemos un primer dato que nos da Maxi Sardi, de que esa información es errónea, incorrecta, una mentira. 12 de julio. 12? 12 de julio volvieron las clases en la provincia de Buenos Aires. ¿Del 2021? Sí. Y el fallo... Bueno, entonces... ¿Qué dice Cafiero? Y el fallo que habilita a los gobiernos locales a definir sobre la pandemia es de principios de mayo del 2021. O sea que hasta bien entrado el 2021, había medidas muy restrictivas de la libertad todavía viva. Y también se había modificado el calendario de la elección de medio término. No, vos te acordás, se corrió, vos te acordás Maxi, cuando fueron, fueron en septiembre las de medio término del 2021? Sí, sí, sí. Se corrieron justamente el paso y después la general... Claro, bueno, un mes corrido respecto de agosto por el... Sí, septiembre y noviembre. Claro, septiembre y noviembre. Se corrieron por el... Sí, efectivamente. Sí, bueno. Cafiero, antes de declarar debería... Que lea los diarios, un google. Googlear. Como decía Massa, googleé, Cafiero, googleé. Eso, no hacía falta mucho más. También estaba pensando, Santoro, ¿qué pasó con todas aquellas personas, aquellos ciudadanos que tuvieron causas penales por violar la cuarentena y las normas vigentes? ¿Eso ya no corre más o hay gente que todavía las tiene pendientes? No conozco todos los casos particulares. Sí hay algunas personas que, vale decirlo, resultaron en su momento condenadas por este tipo de delitos o tuvieron que aplicar probation o cosas por el estilo. Y esas personas, digo, por distintos motivos, eventualmente podrían, dependiendo cuándo haya sido la condena o, mejor dicho, el hecho sancionable... ¿Te queda como antecedente eso? Le pregunto también al doctor, ¿a uno le queda un antecedente de esas causas penales? En las pruebas yo, por lo general, no, porque son tareas comunitarias que les obligan a realizar. ¿No le queda el antecedente penal al ciudadano? No, no le queda el antecedente penal. Pero sí, además, el juzgado federal les aplica una multa económica, guarda con eso. Ah, claro. Y yo, perdón, Débora, lo escuchaba recién al impresentable este Cafiero, estamos hablando de un tipo que se está defendiendo, porque si esto prospera, como decía Yamil, el tema del delito que haya cometido el Ejecutivo, este sería un personaje que encubrió también. ¿No es cierto? No nos olvidemos. No termina ahí. Por eso dice lo que dice. Perfecto. Y teniendo en cuenta de que yo estimo que va a prosperar, yo también lo denuncié el día 2 de septiembre por privación ilegítima de la libertad, sin más trámite, directamente sortié la denuncia penal, directamente, porque me pareció muy pertinente lo del doctor Marijuan, pero medio flojito, ¿no es cierto? Porque tenemos que ver que nadie va preso por una condena de 6 meses a 2 años que lo denuncia por... Por el abuso de autoridad. Claro, abuso de autoridad y violación de los deberes funcionarios públicos. Sabía que usted fue a fondo, doctor. Un poco flojito de papeles. Pero bueno, la idea es que yo entiendo de que si la justicia... Yo creo en un sector de la justicia y creo en el doctor Stornelli. Si la justicia acaba a fondo, este tipo tiene que ir preso, porque hubo privación ilegítima de la libertad agravada, ¿no es cierto? Gracias, doctor, por su aporte y gracias a mí también por haber venido a compartir la tarde. Muy amable, muy amable. Bueno, arrancamos la ronda de...